ah ya con eso es suficiente ya ganaste ya ganaste no eso no lo puedes robar no tu no te entras regale hoy tu es el último de tus amores espérate wey este va a ser el San Sánchez no te duele rápido 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 espérate wey con los puños robamos no ya volvió el cabrón que mas te ha querido ¡Gracias!